Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante que me han consultado mucho últimamente y es natural debido a que se trata de una de las enfermedades de la tiroides que por ser mucho menos frecuente que el hipotiroidismo quizás se aborda con menos frecuencia también. Acá abajo te voy a dejar los enlaces a todos mis videos sobre la tiroides, te recomiendo que los consultes porque vas a encontrar muchísima información adicional que te va a ayudar a orientarte. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy recalcando la importancia de prestar muchísima atención al funcionamiento de nuestra glándula tiroides debido a que tiene un tremendo impacto en nuestra salud física y emocional, ella regula nuestro metabolismo o ritmo del cuerpo así que cuando presenta desequilibrios afecta las funciones corporales generando síntomas característicos. En el caso del hipertiroidismo se da un exceso de hormona tiroidea que provoca que las funciones de los órganos del cuerpo estén aceleradas, es decir, es un cuadro clínico que se produce por un aumento de la actividad de esta glándula. Por tanto, los síntomas que se presentan en el hipertiroidismo se deben a la aceleración de las funciones del organismo. Entre los más característicos están que el paciente puede notar nerviosismo, irritabilidad, sensibilidad al calor, sudoración, palpitaciones, temblor en las manos, pérdida de peso inesperada aunque tenga mucho apetito, ansiedad, dificultad para dormir, el cabello fino y quebradizo y cambios en los patrones intestinales como diarrea y debilidad muscular además, cambia la menstruación, fatiga y puede haber un aumento del tamaño de la base del cuello que se conoce como bocio y que puede afectar el tragar por la compresión que produce en el cuello. En el caso de las personas que tienen la enfermedad de Grave se pueden presentar síntomas adicionales como los ojos hinchados o saltones, secos y rojos, pueden doler, tener lagrimeo, visión borrosa o doble o sensibilidad a la luz. A menudo los síntomas comienzan lentamente y se pueden confundir con el estrés u otros problemas de salud. Cuando se da en los adultos mayores estos síntomas pueden ser sutiles así que hay que estar muy atentos por si se detecta un aumento en la frecuencia cardíaca, fatiga durante las actividades normales y retraimiento ya que se pueden confundir con la depresión o la demencia. Los hipertiroidismos más frecuentes son los debidos al bocio difuso o enfermedad de Grave que es una enfermedad de tipo autoinmune y otras causas comunes son nódulos tiroideos hiperactivos en donde se da el crecimiento de uno o más nódulos obultos en la tiroides que aumentan la producción de la hormona tiroidea. Y un problema con el sistema inmune o una infección viral que hace que la glándula tiroides se inflame. En casos raros la causa podría ser un tumor benigno no canceroso en la glándula pituitaria. Las personas que tienen más riesgo de sufrir esta enfermedad son mujeres, personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, personas que están en el rango menores a 40 años o mayores de 60 años y personas con ciertos problemas como la diabetes tipo 1, anemia perniciosa o algún trastorno del sistema inmunitario o que consumen grandes cantidades de yodo ya sea a través de los alimentos o a través de medicamentos. Una vez que se diagnostica el hipertiroidismo el tratamiento conservador implica iniciar una terapia oral con medicamentos antitiroideos es decir que buscan inhibir la producción de las hormonas tiroideas cuyo exceso provoca el problema de tal manera de conseguir mejorar los síntomas. En los casos que se producen por la enfermedad de Graves se puede intentar un tratamiento prolongado con fármacos antitiroideos administrados de forma exclusiva o en combinación con tiroxina para evitar que se produzca un hipotiroidismo. Los síntomas generalmente comienzan a mejorar en algunas semanas pero el tratamiento con medicamentos antitiroideos suele continuarse por lo menos durante un año más. Para algunas personas esto resuelve el problema de forma permanente pero para otras pueden experimentar una recaída. En el período del tratamiento es necesario realizar revisiones cada 3 o 4 meses en las que se deben vigilar los posibles efectos secundarios de los antitiroideos como son las reacciones cutáneas y excepcionalmente la disminución de los glóbulos blancos. Tras ese período cerca del 40% de los casos remiten definitivamente mientras que el resto residiva es decir vuelve. Si se da este caso o en los casos de bocios nodulares puede ser necesario aplicar un tratamiento más definitivo. Si el bocio llega a ser de gran tamaño produce síntomas compresivos o alteraciones oculares propias de la enfermedad de Graves así que puede indicarse un tratamiento quirúrgico para buscar reducir el tamaño de la glándula tiroides de tal manera que produzca menos hormonas. También existe el tratamiento con yodo radioactivo en donde se suministra una dosis oral que logra hacer efecto dentro del primer al segundo mes y que generalmente se aplica cuando el tamaño del bocio es pequeño o cuando existe un alto riesgo quirúrgico. Por lo general los síntomas desaparecen entre los 3 y los 6 meses. Sin embargo debido a que este tratamiento hace que la actividad de la tiroides disminuya puede causar un hipotiroidismo y es por esta razón que en algún momento puedes necesitar tomar medicamentos para sustituir a la tiroxina. En el hipertiroidismo la aparición de los síntomas clásicos junto a la aparición del bocio crea la sospecha diagnóstica que se confirma con exámenes de las hormonas tiroideas, anticuerpos en sangre, ecografías y gammagrafía tiroidea que pueden ayudar a esclarecer el tipo de hipertiroidismo. El hipertiroidismo puede llevar a una serie de complicaciones como problemas en los ojos que ya les detallamos y adicionalmente a huesos frágiles que de no tratarse pueden desencadenar en una osteoporosis debido a que demasiada hormona tiroidea interfiere en la capacidad que tiene el cuerpo para incorporar el calcio en los huesos. También, aunque son más raros los casos, las personas con la enfermedad de Graves pueden desarrollar afecciones en la piel que causan enrojecimiento e inflamación que a menudo se presentan en los miembros inferiores incluyendo los pies. Cualquier tipo de hipertiroidismo requiere de un tratamiento inmediato ya que sin tratamiento se puede desencadenar una crisis tireotóxica en donde se intensifican todos los síntomas , ocurre deshidratación, taquicardia o arritma cardíaca severa, insuficiencia cardíaca, afectación del estado de conciencia, pueden surgir delirios y fiebre. La verdad es que con las pautas de tratamiento habituales es una enfermedad fácilmente controlable y curable. El mejor enfoque para el tratamiento va a depender de varios factores como el tipo de síntomas enfermedades y la gravedad y así como la edad y la condición física del paciente, dependiendo de todo esto el médico especialista recomendará las opciones más convenientes al caso, sin embargo como siempre les digo puede ser aconsejable una segunda y hasta una tercera opinión si no quedas satisfecho. Algo muy importante es que no dejes de preguntarle a tu médico sobre sus recomendaciones en cuanto a la dieta, ya que por lo general se pierde peso y masa muscular o a veces por el contrario el tratamiento puede producir un aumento del peso. El calcio y el sodio así como la vitamina D también son de especial consideración en estos casos debido a que el exceso de la hormona tiroidea puede evitar la absorción del calcio en los huesos y provocar la osteoporosis, ya lo mencionamos. Si tienes oftalmopatía o dermopatía de grave, es decir problemas con tus ojos o piel puedes ayudarte aplicando compresas frías, utilizando gafas de sol, gotas lubricantes, elevando la cabecera de tu cama, con cremas para la inflamación de la piel, pero una vez más consulta todo esto con los especialistas en esta condición, normalmente el endocrino pero pudiera ser adicionalmente un dermatólogo para tratar las afecciones de piel y los tratamientos que alivien tus ojos. Un último consejo para este video, no olvides consultar siempre con tu médico si presentas algunos de estos síntomas y si tus exámenes de sangre iniciales no muestran señales insiste en que se analice si pudiera tratarse de un hipertiroidismo de tipo subclínico, debes quedar satisfecha o satisfecho con tu diagnóstico porque se trata de tu salud y de tu bienestar y como ya hemos visto el no tratar este tipo de problemas puede tener importantes riesgos y consecuencias para la salud. Recuerda dejar en los comentarios cualquier sugerencia, aporte o inquietud que me sirva de orientación para desarrollar los próximos videos ya sea en este o en cualquier otro tema relacionado con la salud y el bienestar. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, no olvides suscribirte y tocar la campana que está justo al lado, dale like a este video si te gustó y compártelo que así podemos ayudar a más personas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao! Gracias por ver el video.